De barrio en barrio voy caminando, conociendo historias que no has escuchado, ven que te estoy esperando. De barrio en barrio voy caminando, conociendo historias que no has escuchado, ven que te estoy esperando. Es la historia de mi barrio. Bienvenidos una vez más a Sonsoñando, este programa que trae para ustedes los recuerdos y las historias de los barrios del municipio. Los invitamos para que juntos recorramos cada rincón de Sonzón. El día de hoy nos trasladamos para el lugar donde inició Sonzón, un barrio cargado de mucha historia y patrimonio representado en sus edificaciones. El barrio centro será el lugar que conoceremos el día de hoy, no se lo pierdan. I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I ain't going back I'm not falling I'll push all my chips and call all in I'll bet on myself you keep stalling I hear destiny and it's calling I'll keep my head up high through the downs and lows Al hablar un poco sobre la historia del barrio centro se debe hacer referencia a la fundación de Sonzón, ya que este barrio fue la partida a los demás barrios del municipio. Para eso invitamos al historiador Rafael Iván Toro para que nos cuente algunos datos sobre la historia del barrio centro y cómo era este en sus inicios. Escuchemos esta historia el día de hoy en Sonzoneando. Gracias por continuar en Sonzoneando, estamos hoy hablando de lo que hoy conocemos como barrio centro y por eso hemos invitado al doctor Rafael Iván Toro Gutiérrez, historiador y quien es, creo yo, creo yo, siempre ha sido un honor charlar, conversar con él, un amante del municipio de Sonzón, de su historia, de su cultura, defensor de nosotros, de nuestra idiosincrasia. Y por eso, bienvenido a Sonzoneando, doctor Rafael Iván, y gracias por aceptarnos la invitación. No, a ustedes le agrego muchísimas gracias, es un placer hablar de los temas sonzoneños y ese es como el título que verdaderamente ostentamos, sonzoneño. Sí. De ahí para adelante lo que se venga. No, y también aprovecho la oportunidad pues que en su momento no se dio, pero para reconocer que es miembro de la Academia Colombiana de Historia, eso es un honor para no solo para usted como persona, como profesional, sino para nosotros los sonzoneños, que un sonzoneño sea miembro de esta entidad pues tan importante y tan reconocida. Y por supuesto, que esté sacándonos el espaciocito para nosotros, para Sonzón TV, nos llena pues aún más de gratitud. Felicitaciones, doctor Rafael Iván, por ese reconocimiento y por hacer parte de la Academia Colombiana de Historia. No, muchas gracias, Dayro, eso muestra que Sonzón verdaderamente tiene un peso específico muy alto a nivel nacional y que obviamente los asuntos de Sonzón no pasan desapercibidos en Bogotá y pues en su momento la Academia tomó la decisión de invitarme a ser miembro correspondiente. Ya hicimos pues la posesión, precisamente un trabajo sobre la importancia de la pista del maíz como patrimonio inmaterial de los colombianos y allá se seguirá oyendo en los salones de la Academia el nombre de Sonzón cada vez que allí estemos. Nuevamente, felicitaciones y gracias por estar con nosotros. Doctor, lo hemos invitado para que hablemos específicamente, creo yo, hablar del Barrio Centro pues es hablar de la fundación de Sonzón. Lo que hoy conocemos como Barrio Centro fue donde nació Sonzón, creo yo desde mi ignorancia, por eso tenemos aquí al doctor para que nos aclare todas esas dudas. Lo que hoy conocemos como Barrio Centro, doctor Rafael Iván, en su momento fue donde nació Sonzón, es decir, el marco de la plaza principal, ahí comenzó nuestra historia. Sí, yo, Dayro, mira, Sonzón es una cosa muy simpática, cómo se fundó y cómo se formó. Esto del cuento de que unos vecinos pobres se vinieron para acá y a pasar trabajos y eso, fue realmente un inicio que se dio y la fundación en la Loma de Maitama que no prosperó, nada de eso. Pero vino después el proyecto grande de la fundación, la que se consolidó en 1800, pero desde 1790, 91, 92 ya se hablaba de eso, que yo casi que lo asimilaría hoy a lo que es un gran proyecto de vivienda en cualquier ciudad de Colombia. Simplemente en Medellín, en La Ceja, ahora en La Unión, Carmen de Viboral, Río Negro, aparece un proyecto de vivienda, un lote gigantesco, dicen que van a ser 200 apartamentos, ponen un cartel y la gente vuela a comprar eso en planos, a pagarlo por cuotas, todo eso. En Sonsón en 1800 pasó algo parecido, desde 1790 o antes que empezó a hablarse de una posible fundación que se dieron todas las condiciones políticas para hacerlo, el fracaso de la concesión de Villegas, que no había cumplido requisitos, las reformas borbónicas, el gobernador que estaba dispuesto a permitirlo, se empezó a crear el rumrum de que se va a ver en Sonsón una fundación, y que no era la fundación de los pobres de Río Negro y Marinillas, sino que era un proyecto mucho más ambicioso, que lideraba pues don José Joaquín Ruiz Zapata, don Matías Arias Buenos, el señor Jaramillo, el señor Alzate, y la gente empezó a programarse para venirse a vivir a Sonsón. Se llegó a la fundación, se entregaron los solares el 4 de agosto de 1800, y si vemos ese proceso de los solares que se entregaron ahí, para 1811 se hace un censo en donde se revisa cada uno de los solares, qué pasó, quién lo tiene, cómo está. En 1811, Sonsón, que ya tenía la retícula de calles y carreras que tenemos hoy, la retícula española, tenía aproximadamente 520 lotes, y eran las 12 por 12 manzanas, y estaban adjudicados. Y de 1800 a 1811, muchos de esos lotes ya se habían partido, repartido, cambiado, canjeado, etc. Entonces, uno ve cómo evolucionaron los personajes, por ejemplo, la esquina de la plaza donde hoy es el restaurante de Gloria, tal vez. La Gloria, sí. La Gloria. Llamarada, en su momento, esa esquina. Llamarada, esa esquina, que fue el lote que le adjudicó a don José Antonio de Alzate. Para 1811, don José Antonio de Alzate había fallecido y la viuda ya había vendido unos pedazos. Ya el padre José Tomás Henao tenía ahí terreno y todo eso. Si vamos a mirar la fundación de 1800, don José Anuario Henao en Jumea no existe, no aparece, está en Medellín. Pero en 1811 ya aparece con tres o cuatro lotes, que había venido aquí y había comprado esos lotes. Entonces fue ese proceso fundacional. Se repartieron los lotes y se fundó el pueblo y se entregaron las 12 manzanas y las 12 calles y las 12 carreras. Y era un solo poblado, que empezaron a ponerle motes a los diferentes sitios por las características que se daban. Y sabemos que el antioqueño es muy práctico en ese sentido. En que la gente que llegaba de Abejorral o de Río Negro por el camino de Capiro, entraban a pie limpio y ahí se lavaban los pies. Entonces, ¿cómo ponemos este barrio? Pues lavapatas. Ese es el punto. Aquí abajo, por ejemplo, que probablemente se instalaron uno o dos fabricantes de guantes, guanteros. La cabaña, porque había en una finca, tenía una cabañita pajiza inicialmente, la cabaña. Pues me supongo que igual fue chagualito, porque había árboles de chagualo cerquita, igual fue gallinazo, porque a lo mejor la quebrada que baja por ahí era pues de donde iban los residuos, entonces los gallinazos se sentaban ahí y le fueron poniendo los nombres. Sembrábamos trigo en esa época, en la parte baja de Yanaz y Capiro, el trigal. Entonces se fueron repartiendo el nombre, pero realmente inicial fue un solo barrio. Todo el pueblo. Todo el pueblo inicialmente, Sonzón. Sonzón. La cabaña, la cabaña de todos lados, pues ya se ha desplazado hacia allá y ya vemos que hay lotes urbanizados que están vendiendo, que va a dar pie a urbanizaciones con nombres propios. Esta se llama, bueno, no recuerdo, la que hay ahora nueva, la provincia o la… Bueno, entonces la gente dice, sí, vamos al centro, eso está en el centro, el barrio centro, pero no hay como una concreción de que uno diga el centro es, viene de aquí hasta allá, mire que la división la han determinado más bien las parroquias. Sí. La parroquia del Carmen llega hasta aquí, la parroquia de la Catedral llega hasta aquí, la de la José llega hasta aquí, Balbanera tiene estas zonas. Entonces eso se da. Y la gente es de… depende del barrio, se ubica según el nombre, ¿no? Es que yo no soy de Gallinazo, yo soy de Barrio y Colombia. Es que yo no soy de Tapete, yo soy del Alto. Sí, porque no les gusta el nombre. Pero la verdad, pues todavía funcionan y las direcciones y las referencias se dan en ese orden. No es que la casa mía queden los llanitos, no, es que están entero. Doctor, y ahorita antes de comenzar a grabar hablábamos de que lo que hoy es barrio centro y que por una función administrativa pues se determinó así y ya está dividido de esta manera, pero tiene muchas particularidades y es que aquí pues se narra el origen de Sonson. Ni hablábamos ahora de esas casas tan… hoy decimos esa casa grandísima, pues a diferencia de que las viviendas hoy en día se construyen en espacios muy reducidos, apartamentos, cajitas de fósforo se lo llaman algunos, a diferencia de las casas viejas, por así decirlo, que son muy amplias. Hablemos de esas divisiones que se hicieron en ese momento, que una cuadra eran tres, cuatro casas y mucho. Sí, pero realmente no eran casas, John Dayo, o sea, a las personas les aplicaban lotes. Sí. Sí, entonces una manzana la dividían, por ejemplo, las de la plaza, que eran las más apetecidas, podían estar divididas en tres o cuatro lotes, que iban hasta la mitad de la manzana, o sea, diga usted, 20 metros o 25 metros por 30 y algo, y en esos lotes se construyeron las primeras casas pajizas. Esos lotes empezaron a fraccionarse, ¿sí? Entonces, de las casas de la plaza, obviamente, que eran tres, cuatro, se volvieron seis o ocho, o muchas se quedaron cuatro o cinco no más. En los barrios, que los lotes eran más grandes, mientras más se alejaban del pueblo, o más grandes no, porque podían partir una manzana en cuatro lotes o en seis lotes, era igual, las personas construían su casa y quedaban con huerta, con finca, con arabo, con rosa, e iban vendiendo pedazos. Entonces, el caso que les contaba ahora, por ejemplo, el de José Antonio de Alzate, que la viuda vendió parte del lote, que era un lote grande, porque esa manzana creo que eran no más que dos lotes, aparece en 1811 con que ella tiene un lote, pero vacío, o sea, tiene un pedazo de manga ahí. De manera que, de acuerdo a ese juego de compra-venta, de canje, y del mismo proceso de la colonización. Porque es que, mire, que los que llegaron aquí a fundar y consiguieron lotes, muchos, por no decir la gran mayoría, se fueron. Pero se fueron porque el proceso era dinámico. Entonces, a mí me adjudicaban un lote en un barrio de estos. Perfecto. Resulta que la historia de que en Son Son se estaba fundando un pueblo que se había fundado y que estaba creciendo, atraía a inversionistas. Entonces, aquí llegaban esos personajes y le decían al señor Valencia, o al señor Arias, o al señor Betancur, o al señor X, le decían, mire, yo le compro su lote o le compro medio lote. Y el tipo decía, es muy buen negocio, porque ya lo valoricé. Recibo un dinero. Me voy para Guadas, Pacoras, Salamina, Aranzadas, Zuneira, que están fundando. Allá me regalan otro lote. Pero allá no llego como peón a trabajar la tierra, sino que llego con platica en el bolsillo de lo que vendía en Son Son. Entonces, me instalo allá. Y mire que esa es la historia de Fermín López, mire que esa es la historia del señor Grisales de Manizales, mire que esa es la historia de los señores Orozco de Támesis, que todos llegaron aquí con las manos y las familias para trabajar. Puede que algunos ahorritos, pero terminaron siendo socios de la Burila, de la Concepción Salazar, González y Salazar, de terrenos gigantes, en el sur de lo que era la Gran Antioquia. Entonces, Son Son empezó a fraccionarse y a hacerse en casas. Obviamente, en la plaza y en las manzanas posteriores, las casas las fueron adquiriendo las personas más pudientes, el cura, el alcalde, el inversionista, hicieron ya, pero estamos hablando de 1850-60, que empiezan a construirse en esas casas grandes. Ya los lotes se habían fraccionado. Empiezan a construir en las casas grandes y esas son las casas que permanecen, que son muy valiosas. En las afueras, también podemos ver todavía casas muy grandes, de cuarto de cuadra, de dos pisos, en bareque, no tan ricas como las de la plaza, pero igual de imponentes, que también se han ido destruyendo, se han ido destruyendo y se han ido fraccionando. Y mire usted cómo el proceso ha sido. Las casas grandes se parten en tres o cuatro piecitas y apartamentos. Y los solares se construyen y se hacen edificios, dos, tres pisos, pero era el solar de la casa tal. O sea, recoger hoy una casa de 1850-1900, a la fecha, pues hay cinco o seis casas. Lo mismo pasó en 1811 con las de 1800, que en un solar, ya no era un solar, sino que eran cuatro o cinco. En estos días tuve la oportunidad de ir a algunos municipios del oriente y pues uno cuando llega a un municipio que no conoce, normalmente va a donde, al parque principal. Es como el centro de ese municipio y veía plazas, el parque central muy pequeño, a veces incómodo, mucha gente porque era un puente festivo, entonces la gente también llega allá y quería salir rápido. En Sansón uno no siente eso porque el parque principal es muy amplio. Incluso la gente que no conoce Sansón y llega a la plazuela piensa que ese es el parque principal, lo que nosotros conocemos como la plazuela. O sea, esa distribución que uno la ve desde el aire, que hemos tenido la oportunidad de ver fotos o videos y ve unas cuadrículas perfectas, un trazado excelente y en ese momento pues cómo lo hicieron, cómo hicieron para trazar a Sansón y el barrio centro que fue donde nació el municipio de esa manera tan, diríamos hoy tan perfecta. A ver, los españoles fueron muy organizados en eso. O sea, eran no solo porque se quisiera, sino que las leyes de Castilla y las leyes de España ordenaban cómo se hacía una fundación. O sea, cuando ellos descubrieron América y vinieron aquí, no era que hacían lo que les daba la gana tampoco. Van a fundar una ciudad, Jorge Robledo, y tenían que tener la retícula castellana y tenían que construir de esa forma. Por eso las ciudades fundadas generalmente tienen esa distribución. Las más antiguas, Santa Fe y Antioquia, el parque principal de todo eso. Abejorral tiene esa formación. Urrao, que es relativamente más nueva, también Amalfi, trazada por Segimundo de Greig. Sonsón, fundada con todas las de la ley. Los pueblos de Oriente, la mayoría de ellos aparecieron como pasos de camino. O sea, el mismo Río Negro se fue fundando por la fundación de Medellín y se fue armando. Y sí, era un pueblito pequeño, pero creció sin ninguna planificación. Y ya Marimilla, El Peñol, Guatapé, los más antiguos, fueron pasos de camino, fueron pasos de camino en donde, en donde realmente no hubo esa planificación. Es muy distinta la fundación de Sonsón a cualquiera de los pueblos de Oriente. Por eso insisto en que nosotros no somos de Oriente. Nosotros somos el sur de Antioquia y fuimos el sur de Antioquia muchísimos años y muy importantes porque la colombiana antioqueña salió del sur de Antioquia. Que nuestros padres y abuelos son de Oriente, claro, son de Río Negro, son de Marimilla, son de Medellín. Pero somos un mundo aparte. Ya los municipios que se fundaron después de San Carlos, San Rafael, Cocorná, ya eran más fundaciones, no pasos de camino, y empezaban ya así a copiar, a tener su plaza bien puesta y demás. Pero miremos el caso, por ejemplo, de Aguadas. Aguadas fue una fonda de camino y al pie de la fonda se armó el pueblo y se fueron anchando, anchando, y después hicieron la plaza, el iglesia y todo, cuando ya lo fundaban en 1812 o 15. Pero no hubo ese, nos vamos a este sitio, lo escogemos y aquí vamos a fundar el pueblo. ¿Qué fue lo que pasó en Sonzón? Recordemos que en la primera fundación se hizo en la Loma de Maitama, que se fracasó, seguramente no fue trazada en estas condiciones ni nada. ya cuando los vecinos de esa Loma de Maitama, que ese es un proceso muy simpático porque la Loma de Maitama se desangra, tienen sequías, tienen problemas, el famoso señor Rodríguez mete en quina, destruye lo que puede, la gente se va. La gente se va o se va para las tierras que ya había abierto, para las diferentes fincas que ya tenían y los dos o tres que tienen visión, que son el señor Matías Arias Bueno, el señor Alzate, el señor Valencia, se van a Río Negro y le dicen a Ruiz y Zapata que era pudiente, mire, hay un negocio bueno, hay unas tierras que se pueden comprar, que los Villegas ya se murió a un feliz, que las venden, que esto y lo otro, que... Y el señor con visión dice, hombre, sí, un proyecto de vivienda allá en esas montañas de Sonsón, y compra las tierras y se vienen y lo trazan como un gran proyecto, no como una cosa que es urgente, tenemos que hacer aquí unos ranchos porque vamos para Manizales, entonces no, aquí paró, aquí paró ese proyecto. Y de aquí salió toda la fuerza colonizadora del sur de Antioquia y del norte del Valle del Tolima, obviamente apoyado por Ajorral, obviamente con gente de Río Negro, de Marinilla, de Medellín, que todos iban para la fundación, pero con solo leer los libros parroquiales uno se da cuenta cómo las familias emigraban y hoy estaban y ya mañana no estaban. O sea, usted veía una familia registrando nacimientos y bautizos de hijos de 10, 12, 15 años y ya esos hijos no los veía casarse aquí, ya esos no aparecían por ningún lado. Entonces, es un proceso muy diferente al de esos pueblos y la verdad tenemos ese privilegio de ser una ciudad bien trazada, de tener para dónde crecer, de tener los recursos climáticos que tenemos en este siglo XXI de crisis y de problemas. La gente dice, bueno, ¿y en Sonzón qué pasó? Que eso se llenó de aguacate, que lo colonizaron y todo eso. Y yo, pues, que tenía las condiciones perfectas. En Sonzón no pasan 20, 25 días sin que llueva. Aquí no necesitan distritos de riego. Tenemos la mejor fábrica de agua del planeta, que es el Páramo. Este es un sitio perfecto para la agricultura. Nos colonizaron, como colonizaron la ceja con las flores, como todo el proceso que se ha venido dando. Venimos viendo destruir la arquitectura a pasos gigantes. Es la fuerza del proceso, es el espacio que ya no da más. Es la falta de planificación, es la falta de recursos. A nosotros el terremoto, los sismos del 60 y 61 nos hicieron mucho daño. Y desafortunadamente a uno le dicen, hombre, pero Sonzón, que es tan bonito que esa arquitectura, esa cantidad de casitas infelices metidas en unos rincones, ¿cómo permitieron hacer eso? Hombre, pues es que es muy sencillo. Viene un terremoto, le tumba a usted la casa y tiene que pararla para el otro día. ¿Con qué recursos? Ahí no había plata para pagar a arquitectos, ni para pagar materiales, ni para nada. Había que hacerlas ya, un muro bajita, sin aleros, póngale teja, tápela, cierre las casas y esa es la casita. Y esas son las casas que quedaron del terremoto en la mayoría de las partes. Hubo otras que se reconstruyeron, las que se cayeron en la plaza, trataron de hacer pues algo arquitectónicamente que jugara y apareció pues el palacio municipal, que no lo tuvo el terremoto, pero bueno, aparece el mercado cafetero, que era la casa cural y los construyeron con una arquitectura que se tratara de integrar y hablaban de arquitectura colonial y pues la verdad es que Sonzón de colonial no tiene nada, Sonzón cuando terminó la colonia eran ranchos de paja, en 1810, aquí no había arquitectura, es la arquitectura republicana antioqueña, la que floreció aquí, obviamente con toda la influencia colonial y española, pero es algo muy propio y muy autóctono. O sea, uno ve las casas de aquí, la forma como las construían y uno dice ¿por qué una casa de este tamaño tiene un patio tan gigantesco en este clima tan frío? Exacto. Porque no teníamos luz eléctrica y las piezas había que iluminarlas con un patio, no había otra forma, hoy no, hoy usted tira una plancha, le pone luz LED y no necesita ningún espacio. Entonces se adaptaron a eso y vino los excedentes de riqueza, entonces ya las casas no fueron bajitas, como era por ejemplo la que habitó Gregorio Gutiérrez González en el momento, sino que ya eran casas en donde la parte de abajo era utilitaria, era comercio, eran depósitos, eran bodegas y la parte superior eran viviendas y así se reformó totalmente la plaza y la calle Real y la calle de la salida y bueno, todas ellas. Entonces es un proceso que se ha ido dando de acuerdo a la moda, la moda en ese entonces era tapia, era ladrillo, era teje barro, eran dos pisos y habían excedentes de riqueza. Hoy la moda es muy distinta, los espacios son más reducidos, pero también hay excedentes de riqueza, porque ya usted no ve construir en Sonzón, ni tapia, ni bareque, ni ranchos de lata, ni nada de eso, sino que construir edificios en ladrillo, en cemento, revocados, con porcelanas, con porcelanatos, con luces, con puertas eléctricas, eso cuesta, o sea, eso no es barato. Y pues lo nota uno, y de verdad con mucha alegría de ver que la gente está haciendo el esfuerzo de retomar balcones y ventanas y puertas, y hay unos evanistas en Sonzón hoy fabulosos, porque las ventanas y puertas que se ven en las diferentes casas, en muchas de las calles que ve uno que son nuevas, o sea, es una evanistería nueva, es tratando de guardar ese estilo de ventanas arrodilladas, de portones grandes, de todo eso, y eso le da al pueblo cierto encanto. Si logramos terminar las calles algún día, eso se podrá apreciar pues muchísimo mejor. Doctor, para aprovechar que lo tenemos acá y pues en su momento que nació Sonzón en lo que es Barrio Centro, el origen de ese nombre que tiene muchas vertientes, unos dicen que es pa' esto, otros dicen que... En su momento, ¿cuál fue el nombre que tiene Sonzón y a qué se debió ese nombre? A ver, ahí sí, como dice usted, hay tres o cuatro corrientes, muy traídas de los cabellos algunas, la del Sonzón, el río, no sé qué, la caída del río, eso no tiene lógica, la de estos sí son los valles que buscamos es todavía más traída de los cabellos, la de Sunzú, la caña brava de la palabra origen que dice Manuel Luis Ángel, puede tener cierto valor, pero yo me iría más allá, es que acuérdese que Sonzón es una palabra que ya se conoce por allá en 1600, 1620, el cronista Lermes de Espinosa describe no sólo los indios Sonzón, sino que habla de los valles altos en las montañas de Sonzón, o sea, es claro que aquí una tribu indígena que se conoce como los indios Sonzón, que fue llevada en encomienda a la loma de Zupía, Marmato y Zupía y que allá están en el recuerdo de San Lorenzo, esos indios Sonzón y esos valles altos de las montañas de Sonzón son totalmente prehispánicos, entonces el origen probablemente es, de la palabra es lenguaje aborigen, desafortunadamente no se conservan los códigos del lenguaje aborigen, porque no sólo habían lenguas sino muchos dialectos, entonces nosotros no sabemos los indios de Maitama o los armados, eso, qué tribus tenían y qué dialectos manejaban, entonces si no conocemos la lengua ni conocemos el dialecto es casi imposible saber qué quiere decir la palabra Sonzón, sí, pero vámonos a 1600 y digamos que desde allá existimos y cuando se decide la fundación pues don José Joaquín Ruiz y Zapata decide que la va a encomendar al patrono a su santo que es San José y simplemente los permisos que se pidieron el virrey dijo hágase entonces pongámosle la espeleta y nos llamamos San José de Espeleta de Sonzón pues un nombre rimbombante que se desapareció con la con la independencia acuérdense que nos quitaron el San José de Espeleta de Sonzón y nos pusieron Nueva Arcadia que fue el nombre que vieron los revolucionarios de Antioquia esa Nueva Arcadia pues no prosperó en la Reconquista luego la independencia y ahí Sonzón 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 el oficial pues San José Espeleta de Sonzón pero la gente habla de Sonzón Sonzón y es un nombre muy interesante porque a pesar de no tener pues ninguna rimbombancia yo digo que es una palabra cabalística es como decir abracadabra porque tú dices en cualquier medio en cualquier ciudad del mundo y del país Sonzón y alguien voltea ¿qué? Sonzón si de ayer a mi abuela de ayer a mi tatarabuela yo estuve allá a la fiesta del maíz una reina mi papá se casó pasamos por allá o sea todo el mundo inmediatamente pone Sonzón ¿qué pasó en Sonzón? de manera que tenemos un goodwill un valor en el nombre y material muy interesante y y somos una ciudad bien, bien, bien valiosa en cuanto no solo a la gente que ha dado sino a la que está dando porque es que en el mundo todavía se cocinan bebés eso no está pasando en el resto del mundo aquí todavía nacen niños aquí todavía la gente se quiere casar o hacer su pareja y tener hijos y están dinamizando completamente eso y se están queriendo algunos quedar en el campo y el campo está dando unos recursos interesantes que ya no es necesario irse a buscar vida en otra parte entonces yo pienso que tenemos un futuro prometedor lástima que dentro dentro de 50 años no estemos vivos para ver lo que va a pasar con Sonzón y lo que va a estar si ahora están divididos los barrios y las casas en esa época sí que van a estar y sí que va a estar esto crecido cuando vea uno las organizaciones allá en Roblalito o en San Francisco o en Río Arriba eso va a ser fantástico bueno doctor Rafael Iván se nos acabó el tiempo muchas gracias por aportarnos de su conocimiento y de su amor y del estudio de la historia del municipio de Sonzón la sonzoneando y hablar un poco del barrio centro que en general es la historia de Sonzón ahí fue donde nació Sonzón y hablar pues de barrio centro y de sus orígenes pues es hablar del origen del municipio muchas gracias Dios le pague claro y todos somos del centro de Sonzón claro Haremos una pequeña pausa en Sonsoneando. Al regreso seguiremos recorriendo Carrincón del Barrio Centro. Ahora el Internet de Servicops tiene cobertura en todo el área urbana de Sonson. La mejor experiencia y navegación. Pregunta por nuestros diferentes planes. Si ya tienes televisión o eres asociado de Servicops, te damos el 5% de descuento. Pregunta por tu plan 322-1158 ext. 109 o en las oficinas administrativas ubicadas en Servicafé. 322-1158 ext. 109. Servicops. Nacimos para servir. En Supermercado Servicafé encuentras todos los productos para la canasta familiar. Gran variedad en granos, productos de panadería y repostería, dulcería, aseo para el lugar y aseo personal. También los mejores licores están en Servicafé. Además, servicio de carnicería con carne fresquecita. Y los mejores cortes, carne de res, cerdo, chorizos y pollo campesino. Y para descansar y disfrutar, también contamos con cafetería. Servicafé. Encuentra también la legumbrería. Frutos y verdes con las mejores frutas, hortalizas, verduras y legumbres. Servicafé. Tiene una gran variedad de productos y servicios. Domicilios gratis al 310-464-9574. Por la variedad y calidad de sus productos. Por la ubicación, por el servicio y la atención. Prefiera siempre Servicafé. Supermercado Servicafé. Cada vez mejor. ¡Suscríbete al canal! Ahora, en Son Soñando, vamos a hablar de una de las características del Barrio Centro. Un lugar rodeado de patrimonio y cultura. Para esto, hemos invitado a José Fernando Botero. Una persona que ha investigado sobre el tema y además le apasiona. No se desconecten de Son Soñando. Continuamos en Son Soñando. Hablábamos ahora que una de las características, creemos nosotros, principales de Barrio Centro, aparte de que está la vida comercial, donde a veces nos reunimos quizás todos sin conocernos, en torno al parque principal, a un helado, a una conversación, un domingo o cualquier día por la tarde, son las edificaciones, las construcciones. Creería uno que las primeras viviendas estuvieron en torno al parque principal y la característica principal de ellas es el tema patrimonial, las construcciones. Creo que quien viene a Son Soñando a conocer y a visitar ese tema patrimonial, sin discusión alguna, tiene que pasar por la plaza principal y sus alrededores, las cuadras colindantes. Por eso hemos invitado a quien creemos nosotros está más empoderado, conoce más del tema, lo ha estudiado, lo ha escrito, lo ha hecho en video, en todos los formatos posibles, porque es un amante del municipio y del tema patrimonial y que busca cuidarlo, es José Fernando Botero Grisales, a quien en otros momentos nos hemos encontrado con él. Creemos nosotros una parte importante, una fuente importante de Son Soñando en muchos aspectos. José, gracias por estar en Son Soñando y brindarnos sus conocimientos, que creemos esta también es una herramienta para conservarlos en el futuro. Un paréntesis ahí rápido, en este momento estamos pasando en el canal unos programas de Teleitaré de hace 10, 15 años o quizás más o quizás menos y nos enriquecemos con lo que ahí dicen, con lo que ahí vemos, de lo que era el Son Soñando en ese momento. Quizás este programa en algunos años pueda servir para eso, quizás José no esté o yo no esté, pues no en el plano terrenal, sino como en el contexto del municipio de Son Soñando y quizás este programa busque también eso. José, gracias por estar acá, muy larga mi introducción, bienvenido a Son Soñando. Bueno, Dayro y comunidad que nos ve y nos escucha a través de Son Soñando, muy agradecido de que me hayan invitado, para mí es un placer y un honor. Son Soñando se me ha convertido desde el escenario laboral hace ya 12 años, 10 años con el municipio, 11, en una fuente de investigación y de estudio, pero trabajando con el sector cultural hace unos 20, 25 años, muy contento porque cada vez que indago y pregunto más sobre Son Soñando, hablando con los mayores que saben muchas más cosas que uno, hablando también con los pares académicos de acá y de otras partes, ¿cierto?, gente de universidades, abordando libros y leyendo el panorama, se va dando uno cuenta que es fundamental ir a la historia, ir a la memoria, ir al origen, de dónde venimos. Eso nos da más claridad para saber quiénes somos y para dónde vamos. Entonces, muy agradecido y hablemos de ese barrio centro. José, una parte fundamental que tocó usted y es conocer nuestros orígenes, para saber quiénes somos y para dónde es nuestro norte, y no solo en el aspecto patrimonial, cultural e histórico, yo creo que en muchos aspectos es importante conocer quiénes fueron los fundadores de nuestro municipio, por qué decidieron hacerse aquí, por qué están aquí, cómo llegaron acá. Y tocar esa parte fundamental del patrimonio. José, hablemos de cuando llegaron acá a construir esas primeras viviendas en torno al parque principal, por qué decidieron construirlas en el material que algunas, afortunadamente, todavía se conservan, el tema de la tapia, el bareque, la teja de barro, todo este material. Claro que sí. Es importante reconocer que en nuestros genes sonsoneños todavía hay unos genes indígenas. ¿Y de qué se da? De que es que la llegada de los españoles a América no fueron con cantidad de mujeres, fueron hombres. Hombres que para poder procrear se mezclaron con las nativas, ¿cierto? Y luego con las esclavas africanas y todo. Entonces, pero especialmente en Sonsón, los sonsoneños tenemos unos genes indígenas. Y desde ahí hay que empezar a hacer el reconocimiento de dónde venimos. Un cacique Maitamá, que estaba supuestamente para el lado de la loma, y que era el cacique mayor de esta zona, que agrupaba al cacique Sonsón, que estaba en el cementerio, en el Llano Grande, el cacique Sonsón y el cacique Sirigua, que está pues por los medios, en la parte alta de Sirgua, arriba, Sirgua, abajo, ¿cierto? Entonces, todo este territorio donde está hoy la zona urbana de Sonsón, fue altamente poblada por los nativos. Los televidentes que nos escuchan y nos ven, los que hemos trabajado las huertas caseras, nos encontramos a veces un montón de tiesticos de barro, que uno ve que están tallados. Toda esta zona urbana estuvo habitada por nativos. Y nos la podríamos imaginar de una manera distinta. Las ondulaciones de las montañas, las quebradas, llena de selva, y unos caserillos y unos caminos que interconectan, ¿sí? Puede que no el pueblo como tal, el pueblo puede que hubiera estado más abajo, ¿cierto? O en Sirgua, pero muchas casitas como en la ruralidad. Ese es el primer hito importante, saber que este territorio estuvo asentado o habitado por ancestros nativos o originales del territorio prehispánico. El segundo es que, muy hasta 1780, los nativos seguían aquí, reductos, porque ya en 1627 se los habían llevado para el Valle de Zupilla y luego para San Lorenzo, que es la historia del resguardo San Lorenzo, que ya a través de Sonzón TV se ha hablado mucho, ¿cierto? Pero para ese 1780 se hablaba de la concesión Villegas, de cómo le estaban pidiendo al virrey que comprarle estas tierras al señor Villegas y que el virrey permitiera, porque era la puerta de entrada hacia la colonización antioqueña que, digamos, dinamizó económica en la agricultura, en la minería, etcétera, cinco departamentos, Calda, Rizaralda, el norte del Valle del Cauca, el norte de Tolima y que Sonzón apuntó hacia allá. Entonces era un territorio importante que desarrollar con caminos y con economía, ¿cierto? Era lo que faltaba por desarrollar de Colombia. Entonces, hacia ese 1780 se dan unas prefundaciones, no desde lo escrito y de lo legal, sino casas, chozas, y por ahí hasta 1810 o 15 se trabaja un concepto que se llama arquitectura vernacular y es hacer arquitectura con lo que hay, con paja, con madera, con macana, ¿cierto? Con la madera del entorno, pero no grandes construcciones, porque lo importante son varias cosas. Uno, no mojarse. Dos, sembrar urgente maíz y frígol para poder tener alimento de consumo durante todo el año, para explotar minas y comenzar ya con la riqueza a construir. Una casa como la Casa de la Cultura se pudo haber empezado a construir en 1820, por decir algo, y eran casas que se demoraban 8, 10, 12 años. ¿Por qué? Porque la arquitectura mal llamada de colonización antioqueña y tal vez bien llamada arquitectura temblorera mezcla dos tradiciones bellísimas. La primera es la tradición indígena, que recoge el bareque. Y el bareque es un tema que se hacía con caña brava, con guadua, el pañete coco relleno, pañetes americano, o como se hubiera llamado América en su tiempo, y lo mezcla con la tapia, que es de origen africano, que luego va a Europa y que ya con la conquista traen la tapia acá. ¿Qué logran a partir de un poco del oriente antioqueño mal llamado cercano, los que vinieron a fundarnos a Sonzón, Marinilla, Río Negro, La Ceja, el retiro, ¿qué logran hacer de aquí para abajo, empezando por Sonzón? Construir en los primeros niveles tapias y en los segundos niveles bareque, porque son muy poquitos los inmuebles en Sonzón y en Colombia, que es primero y segundo piso de tapia, porque tendría que ser una tapia de un metro o más de ancha, que haría muy pesada, y elevarse 10, 12, 14 metros, el tema no funciona. La tapia se hace por niveles, entonces un nivel metro con unos cajones, van echando tierra, madera, piedra y pisan y le van echando agua y la tienen que dar fraguar. Para darle toda la vuelta a la casa se demora un tiempo. Cuando acaban de dar la vuelta vuelven e inician el segundo metro y así hasta subir a los 3, 4 metros del nivel de tapia. ¿Qué quiere decir eso? Que si en Sonzón comenzaron a hacer tapia en 1810, se pudieron haber por ahí hasta 1840 o 1850, haciendo las primeras casas. Sonzón, como van a ver en unos mapas a continuación, comenzó a crecer a partir del parque. Sonzón nació con las leyes de Indias. Las leyes de Indias, estamos hablando del 4 de agosto de 1800, Colombia todavía no era independiente de España. Entonces, ¿cuáles eran las leyes de Indias? Uno, que la fundación se hacía con un trazado ajedrezado. Entonces, aquí se trazaron 12 calles por 12 carreras, con manzanas de 80 varas y con calles, creo no equivocarme, 7 metros de distancia entre un muro y el otro, diametro para cada cera y 5 metros para la calle. Entonces, ¿qué pasa entre 1915 a 1920, que ya se ha trabajado la arquitectura vernacular, esa sencilla de un bareque rápido, de un techo de paja, a cuando comienza la construcción de tapia y bareque? O sea, 1920 al 50, primeros pisos. Y se construyen y se generan las primeras nueve manzanas fundacionales y un poco más alrededor de la plaza, pero porque la trazan con una complejidad enorme. Y es que Sonzón es un terreno sinuoso y que lo recorren las quebradas. Y para ese tiempo no había dron para decir, se está torciendo allá, ¿cierto? O sea, había un ingeniero que estaba trazando. Y en esas leyes de Indias le colocan San José de Espeleta de Sonzón. San José en nombre del patrono, Espeleta en nombre del virrey y Sonzón en nombre del cacique de esta zona del Capiro, ¿cierto? Para 1950-60, Sonzón tiene un adelanto impresionante frente a muchos otros municipios de Colombia y ese comienza a crecer en segundo nivel, como una muestra importante del crecimiento económico vertiginoso. ¿Qué fue fruto de qué? Del café, de la exportación de café a Estados Unidos y a Europa por Alejandro Ángel, por la explotación de minas como la Bretaña, ¿sí? Y otras, por el tema de la riería y el paso obligado de Medellín y Río Negro hacia Onda, Tolima, ¿cierto? Eso generó excedentes de capital que tuvieron dos repercusiones muy importantes. Una, la arquitectura, o sea, es que estas casas valen, tuvieron mucha inversión en su momento, cuánto valía una tapia, cuánto valía tener un tejar para hacer unos pisos y unas tejas, ¿cierto? Para eso de 1880-1990, 1900, perdón, ya hay configurado ya una trama urbana importante en Sonzón, va a decir cualquier cosa, 16, 20 manzanas, ¿sí? Y comienza a crecer ese barrio centro que estamos hablando, donde se da todos los escenarios de lo humano, se da lo económico, se da lo político, se da lo militar, se da lo social, ahí nace la fiesta del maíz, ahí nacen las fiestas patronales, ahí se toman las decisiones, por eso no se puede desligar el espacio arquitectónico, físico y social o el espacio público con los hechos humanos, porque fueron en estas casas, en estas calles, en estos parques, donde fue el acontecer de cada uno de los hechos que marcaron el siglo XIX y XX de Sonzón, por eso Sonzón tiene un centro histórico y por eso Sonzón tiene un archivo histórico y todo tiene que hablar, porque aquí pasaron cosas y esas cosas que pasaron hacen que hoy tengamos el Sonzón que tenemos. Barrio centro es uno de los lugares más concurridos del municipio, por eso los queremos invitar para que no se pierdan la segunda parte de este programa y conozcamos más sobre este lugar. Some things are not the same as they were a year ago but all will be okay I move on each and every day the past is where it stays way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright and for the first time in a long time and for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago as they were a year ago but all will be okay I move on each and every day the past is where it stays way back a year ago I ain't going back I'm not falling I'll push all my chips and call all in I'll bet on myself you keep strolling I hear you No se pierda, son soñando los domingos a las 5 de la tarde en su emisión central y los miércoles a las 5 y 30 en su repetición los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales nos veremos en un próximo programa De barrio en barrio voy caminando conociendo historias que no has escuchado ve que te estoy esperando De barrio en barrio voy caminando conociendo historias que no has escuchado ve que te estoy esperando es la historia de mi barrio